El siguiente programa es clasificación B. Como oficial de policía que es usted, cumpliendo con su deber, tiene que ser en el marco de las leyes de la República Dominicana, porque esto va a tener consecuencias nacionales e internacionales, hagan todas las fotos que entiendan. Yo soy un defensor de la policía nacional, porque los miembros de la policía son hijos del pueblo dominicano, pero no deben prestarse para acciones represivas, porque eso es lesivo a la democracia dominicana. 6-20 prohíbe toda manifestación. Ustedes se están manifestando aquí. Yo me estoy violando. Se me va a escuchar. Yo soy un ciudadano dominicano. ¿Cómo se llama querido? Perdóneme. ¿Cómo se llama querido? Perdóneme. Me la voy a poner. Está violado. Pero oiga lo que le voy a decir. Un metro de distancia. Mantenga el metro de distancia. Oiga lo que le voy a decir. Usted es un ciudadano dominicano. Hijo del pueblo. Pero puedo hablar. Usted es un policía en servicio del pueblo. El decreto presidencial 136-20 prohíbe lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo en el decreto presidencial. El decreto presidencial. Usted quiere escuchar. Si usted estudia en una academia policial, usted debe saber lo que corresponde a un oficial de policía. Quiero que me escuche. No, déjame un segundo. Usted está hablando con un candidato presidencial. Oiga lo que le voy a decir. Y ese uniforme que usted tiene. Lo tiene hoy y no lo puede tener mañana. ¿Está amenazando? No, no, no. ¿Está amenazando? No, amenazando no. No, no, amenazando no. No, diciéndole a usted. No, diciéndole a usted. Usted tiene un uniforme hoy y mañana puede no tenerlo. Porque ese uniforme es provisional. Y como oficial de policía. No, no, no es amenazando en público. No, no, no es amenaza. Óigame, no es amenaza. El oficial no se amenaza. A un oficial se le habla. Y quiero que usted me escuche con el respeto que le estoy hablando. Llame a la unidad, no hay problema. Estamos dispuestos a lo que sea. A ver lo que le voy a decir. Usted, Díaz Núñez, hoy lleve el uniforme policial. Y la policía está para cuidar al pueblo. No para maltratar al pueblo. Óigame. Díaz Núñez, se está poniendo en la escopeta. Díaz Núñez, se está poniendo en la escopeta. La vamos a ayudar. Compañeros, nos vamos a retirar. Oiga bien, oficial. Oficial, nos vamos a retirar. Pero yo quiero que ustedes tomen nota de lo que ha pasado aquí en la mañana de hoy. Pónganse la macarilla, maestro, por favor. De lo que ha pasado aquí en la mañana de hoy. Porque este oficial de policía, Díaz Núñez, oigan el trato que le da a un candidato presidencial de la República Dominicana. Hacia ahí camina la democracia de este país. Qué daño se le hace al pueblo con estar reunido en una plaza pública. Un partido político reconocido del país. Solamente en el comunismo y en la dictadura se hace una actuación de esta naturaleza. Pero vamos, vamos a marcharnos. No hay problema. Vamos a evitar un problema. Y vamos a contracer al oficial que no es el perimetro. Nos vamos a marchar. Los compañeros, vámonos todos al partido. Y allá entonces llamamos nacional e internacionalmente para denunciar lo que está pasando en la República Dominicana. Muy bien, oficial. Muchas gracias, oficial. Muy bien. Vamos, compañeros. Vamos para allá ahora. Vamos para allá. Los candidatos no pueden ser detenidos. Está bien, maestro. En época de campaña. Maestro o no? Maestro o no, oficial. Usted está hablando con un candidato presidencial. Está bien, señor candidato. Sube la gómoda. Gracias, sargento. Usted es un sargento muy correcto. No, felicito, felicito. Oiga, Dios, no. Lo que le voy a decir. Sigo amenazando. No, amenazando no. Mírame bien la cara. Usted está hablando con un candidato presidencial. Sube, sube, sube. Y usted está usando su uniforme policial. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. Es que no es la forma oficial. Está bien. Vamos, compañeros. Vámonos todos. Vamos para allá. No se permite. Yo voy a llamar. No, no, por mí yo no puedo venir. Pero yo voy ahora a hacer dos diligencias internacionales en estos momentos. No se preocupe que lo sacamos. Lo sacamos. Sargento. Todo es un sargento correcto. Está bien. Lo felicito. Para adelante. Saludos, mi gente. Buenas noches. Su hermano y su amigo Enrique Veneno. Me pareció una novela ese show ahí de Inmael Reyes. Buenas noches. Bienvenidos a su programa Enrique Veneno Show. A esta edición inédita perteneciente al lunes 15 de junio del año 2020, año de la pandemia internacional del coronavirus. Sean bienvenidos a su casa, aquí a Visión Global TV, donde de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, se transmite Enrique Veneno Show. Para entretenerlos, para interactuar 60 minutos, donde usted puede hacer su llamada, contar cualquier noticia que nosotros no sepamos, corregirnos cualquier noticia con respeto a mí y a la audiencia de lo que se hace aquí. Pueden llamar a la hora que sea, cualquier noticia que se esté dando aquí torcida, pueden llamar. O cualquier noticia de último minuto que yo no la tenga aquí en el teleprompter, también pueden llamar porque es un programa de interacción. Es como si estuviéramos hablando con ustedes. Lo que pasa es que yo estoy solo aquí en el estudio, ustedes están en sus hogares y desde ahí podemos interactuar con llamada y escribiendo por las redes sociales. Pueden ir a la casa. Ya ustedes vieron el lío, ese es Ismael Reyes, el presidente del PDI, del partido de Ramfis, donde Ramfis estaba, que se peleó con Ramfis y se separaron y él se quedó en la presidencia del partido. Días atrás estuvo aquí, estuvo siendo entrevistado por el periodista Erick Gutiérrez en su programa aquí, Sin Miedo en la Lengua TV. No, él estuvo aquí, ese señor estuvo aquí. Él es candidato presidencial por el PDI y sí, el hijo de él, creo que es la hija que lo manejan a él. Sí, algo así. Déjenme saludar a alguna de la gente. Oye, tengo un paquete de vainas aquí que mostrar. Aquí tengo yo el teleprompter full de noticias y de informaciones. Déjenme saludar, como ya es costumbre, como yo hago cuando empiece el show. Maciel Alcántara, Antonio Pérez, Mercedes Rodríguez. ¿Te gusta mi camisa? Ah, mira, de una vez notaron que tengo una camisa nueva. Esta camisa, ustedes saben quién me la hace. Seca estilos. La tienda virtual que viste a Enrique Veneno. Miren qué perversa. Esta camisa es una perversa. Miren para allá. Te la hacen a tu medida. Y cualquier idea que tú tengas de una chacabana también te la hacen. Como tú lo digas. Ellos tienen todas las telas. Todos lo tienen ellos para hacértela como tú quieras, tu camisa. Seca estilos. Lo pueden revisar en las redes sociales. No sé si ahí está el número en pantalla. Seca estilo, la tienda que viste a Enrique Veneno. Con su chacabana ahora, primavera, verano, 2020. Willy Manuel Rojas, saludo. ¿Cómo tú estás? Mónica Moya. Saldivia Enrique, estás tirando paqueticos. No está fácil tú con tu chacabana. Ahí vamos. Magali Diloné, las conexiones están malas. Las conexiones están malas hoy. Sí, sí, sí. Problema con todos los celulares. La gente preguntando qué fue. Me lo desconectaron. Mi celular está malo. No. Son las compañías que tienen problemas hoy. De Chepa mucha gente no me vea hoy. Mira, tengo la mitad de la gente. Y es porque la mitad tienen problemas con los celulares. Están instalando los satélites de 5G. O ese es la nave espacial que fue la semana pasada desde Miami. ¿Qué está haciendo las instalaciones? De los sistemas 5G. De los sistemas 5G. Ese es el problema. Me dice Juan que están haciendo las instalaciones de los 5G. También una nave espacial privada. Fue para allá, para el espacio la semana pasada. Seguro están trabajando ahí. La gente de la NASA. Vicenta Cedeño, Damaris Hernández, Willy Manuel Roja. Te manda saludos. Tu pana y tu amigo. Damaris Hernández, Desi Love, Marito Rondón, Mónica Moya, Estel Saldívar. ¿Quién más por aquí? Mercedes Rodríguez, Antonio Pérez, Margarita Ureña, Yajaira Reyes Rodríguez, Estel Saldívar. Adamaris Tavera, Magaly Diloné, Adamaris Tavera, Grisel Montañeda, Luis Lizardo Mejía, Diana Monegro Cogoyo, Ubali Elobe y Canova Alcántara, Jocelyn Rodríguez, Feli Manuel de la Cruz, Estel Saldívar, Wellington Paulino, Mónica Rosalivira Peña Tejada, Aura Cruz, Juan Peña, Elía Batista, Ana Reynoso, El Reguero, Ejente, José Brazoban, Franklin Domínguez, Trujillo. Bueno, seguimos con el sorteo. Miren, antes de yo comenzar con el show, déjeme contarle algo que me llegó al teléfono. Algo que me llegó al teléfono. Me llama una mujer y me dice, Enrique, le voy a mandar un video, pero guárdeme la privacidad. Me dije, claro, en comunicación social esto es como la confesión a los padres, que ellos no pueden decir la confesión. Entonces me mandó un video de una niña de cuatro años confesándole a ella lo que le hace el novio de la abuela. Me llega. Entonces me dice, yo quiero a esa niña. ¿Qué tú crees que yo puedo hacer, Enrique? Porque somos de un barrio y somos vecinos. Yo no quiero problemas, pero yo quiero salvar a esa niña. Le pregunto, ¿y la mamá? Me dice, la mamá está en Chirola, Siri, la mamá está presa. O que la mamá y la niña está presa y la dejaron con la abuela. La abuela es joven, lleva vicio. Eso es en Ato Mayor. Por allá, cerca de Sabana de la Mar. ¿Qué usted cree que yo puedo hacer, Enrique? Le dije, pues mira, vamos a solucionar esto. ¿Tú quieres a la niña? Me dice, sí. Yo le dije, tú no puedes llamar a la policía, porque si llama a la policía, se la lleva el Conani, la ponen en una casa de seguridad y no te la van a dar a ti. Y tú la quieres, la niña. Entonces tú lo que vas a hacer es, tú tienes un tabecino en el barrio. Hay una iglesia cerca que hay un pastor. O hay alguna persona en tu barrio que sea una gente seria, de esa gente en los barrios que todo el mundo lo respeta. Busca dos gente así. Ve donde la señora, porque ya ella me dice que ha hablado con ella, de que la muchachita le ha contado que el novio de ella está de fresco con ella, con la muchachita. Muestrale el video. Y dile, esto muere aquí, si usted me da la niña. Esto me puede matar, romperme el teléfono, por este video lo tienen dos o tres gente ya. Pero tú le explica al pastor y a la otra gente, antes de ir a la casa, que es lo que está pasando. Que tú quieres la niña y que el barrio supervise la crianza que tú le vas a dar a la niña. Para que se la pueda quitar. Tú le dices a la señora, si no me muestra, si no me da la niña, esto se va a hacer público. Ahora mismo, desde que yo salga de aquí, si no me voy con la niña, esto se va a hacer público. Y va a ir preso a usted, porque ya yo he hablado con usted de esto, y va a ir preso el abusador. Si no te hace caso, entonces tú me das la señal que mañana se levantan presos. A las seis de la mañana, le tengo yo ahí, porque yo conozco a todo el mundo ahí. Yo conozco a todo el mundo ahí. Si no te da la niña. Y la iglesia y todo el mundo que supervise la crianza que tú le vas a dar. Hasta que la mamá un día salga, si la quiere venir a buscar. Para que tú salves a la niña. Eso fue lo que yo le dije. Porque si llama a la policía, conani toma responsabilidad de la niña y no te la van a dar a ti. Pero tú le enseñé el video, que con lo que yo vi, yo tengo el video aquí. Que con lo que yo escuché de la muchachita de cuatro años contando la historia. Ellos se van a echar para atrás y van a ceder. Porque ellos saben que le va a ir mal si la policía ve ese video. No sé que ustedes me aconsejan a mí, si yo hice bien o si debía dejar que la policía se los lleve. Yo le dije, tú cambia, que te den la custodia a ti hasta que la mamá salga. O al video público si no te lo dan. Si hubiera sido tú, ¿qué tú hubieras hecho? Yo pienso que hice bien. Dejar la cosa así porque al final son vecinos. Buenas noches, Enrique Veneno. Viene a ver, chulo. ¿Qué tú opinas de lo que yo estoy diciendo, catedrático? Tengo que opinar, pero primero chequéame el audio con el público, porque muchas veces esos micrófonos están mal puestos. ¿Lo escuchan bien en catedrático? Yo quiero que me escuchen bien. ¿Escuchan bien en catedrático? Chequéame los mensajes y si me escuchan bien sí o no. Sí, estoy mirando aquí. Dicen que sí, que te escuchan bien, dale. Ok, ahora voy para ti. Yo, perdón. Considérole yo que ese no fue el mejor consejo. Tiene buenas intenciones, pero no es el mejor. Por varias razones. Número uno, nadie, por decir yo la quiero, puede tomar la tutoría de un menor. Y mucho menos tratándose de cuatro años. ¿Qué puede tener la señora? Lo primero es que amarrarse de un buen abogado. Oye bien, amarrarse de un buen abogado. Y tratar de solicitar la custodia temporaria de esa niña. Pero eso tiene que ser en un tribunal y de cara a cara. Esa opción que tú le dices, yo personalmente nunca se lo hubiese dado. Porque se toma represalio. ¿Qué te hace ese señor que está molestando a esa niña? Saca un machete y le vuelve la cabeza a esa mujer. ¿Pensaste en eso? Sí, por eso le dije que fuera a hablar con la señora. No, porque, óyeme, cuando tú tratas de hablar y que se siente acorralado, ¿qué es lo que primero va a hacer? Va a buscar su mayor punto de defensa. Y su mayor punto de defensa es, fulano sabe para el secreto mío, tengo que eliminarla. ¿Cómo ha pasado con mucha gente? Sí, sí, pero ella le va a dejar claro que esta grabación la tienen dos o tres gente, ella no va a ir sola. El problema es que ella quiere a la niña, ella quiere a la niña. Y si no... Legalmente hablando, legalmente hablando, no hay forma ni manera de que esa señora pueda tener custodia permanente de una niña si están sus tutores. Y sus tutores, en este caso, vienen siendo sus abuelos, paterno o materno, pero la están abusando. ¿Qué es la mejor opción? Oye bien, te estoy explicando desde un punto de vista técnico. ¿Qué es la mejor opción? Que la señora empodere a un abogado, que el abogado vaya donde un fiscal y que la señora llene los requisitos. Oye bien, y que la señora llene los requisitos para poder tener la custodia temporaria de esa niña. Porque tiene que ser por medio de vía legal y por medio de vía de un juez. No hay forma ni manera de que una persona pueda decir, como en los tiempos de antes, coge a ese muchacho y críelo. Oye, los mismos abuelos te pueden acusar de rastrala, te la dan hoy y mañana te dicen, no, ella se la llevó de aquí, la secuestra. ¿Qué tú le vas a decir? No, porque nosotros hablamos, ¿dónde hay una custodia? ¿Dónde hay un documento legal citado por un juez que establece? Es que ella quiere a la niña, ella quiere a la niña hasta que la mamá salga de la cárcel. Pero volvemos a lo mismo, Enrique, no me estás comprendiendo, cariño de mi vida. No me estás comprendiendo. Esa muchacha, ok, vámonos para el caso tuyo, te voy a dar razón, bien. La muchacha dice, la señora, la abuela, ok, está bien, quédate con ella. Se van a quedar en el mismo barrio. Se van a quedar en el mismo sitio porque no tienen recursos, porque simplemente quiere ayudar a la niña. Yo entiendo tu punto, pero una cosa es lo que tú piensas hacer y otra cosa es la función legal. Óyeme bien, no hay un juez que es un documento, un fiscal que intervino y dijo, esto es así, 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 asá. ¿Qué recurso, por mejor intención que tenga, tiene esa señora para poder mantener a esa niña? Cuando viene a ver, van a dormir perruchado. Cuando viene a ver puede surgir otro maltrato, quién sabe si un hijo o un nieto, una vaga y un sobrino de la misma doña abusa a la niña otra vez. Entonces, por eso es que está entre... ¿Qué tú harías, Catedrático, ya después de tanta baba? ¿Qué tú harías? Bueno, pues después de tanta baba, ¿qué yo haría? O sea, si yo fuese ese vecino, hago lo siguiente, como tengo el conocimiento, me mando por un abogado y trato de yo mantener la custodia temporaria, oye bien, temporaria. Que citen al papá, que averigüen lo que sea, que averigüen dónde está su papá metido, aunque esté atrascando la calle. Pero tiene que averiguar sobre su papá, si su mamá está presa. Y número dos, si no encuentro a ninguno y la niña está en peligro, y yo califico, óyeme bien, y yo califico para poder tener a esa niña, lo primero que tengo que hacer es recoger la motete y irme de ahí, porque voy a tener un enemigo declarado enfrente. ¿Y cómo tú te crees que se va a sentir la abuela cuando vea que a esos bloques está su nieta? Pero la que me mandó el video, la que me mandó el video, que la grabó, sale la voz de ella, sale su cara, y tiene casa propia, ella no puede dejar su casa. Bueno, pues es lo que te estoy explicando, entonces el paquete es como force home, aquí, tú lo sabes bien, aquí tú no calificas para tener un niño y no te lo van a dar. Ahora, tú tienes tu propia casa, tú tienes recursos, tú tienes esto, tú lo puedes mantener, sí, el gobierno te va a ayudar, y a la misma vez tú vas a poner tu parte para el desarrollo de ese niño. ¿Qué gobierno, espérate, espérate, a ti se te olvida dónde es? ¿Cómo que el gobierno va a ayudar? Bueno, dije aquí, dije aquí. No, ya el gobierno no te va a dar nada. Bueno, pues por lo mismo tanto, como el gobierno no te va a dar nada, más que un aplauso, si acaso mucho, porque tú vas a tener que invertir dinero para legalmente poder tener la custodia de esa niña. Y invertir dinero quiere decir buscarte un abogado, bajarte a discutir, ir para la corte, mostrar evidencia, y finalmente decir, yo me puedo hacer cargo de la niña y le puedo dar mejor bienestar. Si el juez lo determina así porque no encuentra a su papá o a un tío o a un segundo pariente, recuerda que antes de un extraño vienen todos los segundos familiares. Y si yo fuera un juez y tú me planteas el caso, yo digo, ok, gracias por la denuncia, pero ¿dónde están los tíos? ¿Dónde están las hermanas de la mamá? ¿Dónde están los hermanos del papá? Es decir, ¿dónde están los familiares más cercanos a ella que usted? Por lo mejor, con las intenciones que tenga. Bueno, por encima de la seguridad... Primero, pero primero van los familiares primarios. Ahora, si la niña estuviera en la calle, huérfana, sin de nadie, la película fuera diferente. Pero primero van los familiares cercanos. Si no existen, ni ninguno de ellos quiere asumir la responsabilidad, pues juega a mirar tu buena fe y va a decir que yo le voy a dar la custodia temporaria suya. Yo entonces hablaré con la muchacha porque no puedo traicionar mi promesa de silencio. Tengo un consejo en el aire. ¿Tú sabes con quién yo hablaré de ese caso? Con la señora que tú y yo conocemos, que tiene una bata aprieta. ¿Quién? La que habló por aquí de otra vez, en el caso de Emily. Oh, eh... No menciono el nombre, con ella, la que usa la batica aprieta. Yo la llamaría y le diera, mira, tengo este caso. ¿Cómo tú puedes ayudar? Hay una persona que está dispuesta a tomar la custodia temporaria. Sí, sí, ahora mismo. En lo que el asunto se alivia. Ahora mismo yo lo voy a decir. Y ahora legalmente... Oye bien, y tú le dices, y ahora legalmente, ¿cuáles son los pasos a seguir que esa persona puede hacer? Pero si hace eso que tú le estás diciendo, tú estás mandando a que maten a esa mujer esa. Porque era que yo no quería hoy que ya la niña amaneciera ahí. Porque ella me contó la historia, me estando yo aquí en el estudio ya, cuando estábamos haciendo la producción de show. Bueno, pues yo te hubiese recomendado decir, bueno, déjame yo consultar con varias gentes, a ver cuál es la mejor opción. Porque a lo mejor ella lo puede ver como una opción. Pero yo, viéndolo de punto de vista, con que yo lo veo, como dice Trapatines, no es la mejor. Porque, oye bien, tú te estás ganando un enemigo, de tú a tú. Que Dios te libre más. Es como que tú maté a alguien, y yo vendé a Teguerrique. Si tú no me hagas, muchachito. No, no, señor José, que es un lío feo. Es un lío feo. Aunque el barrio entero, aunque el barrio entero la apoya a ella, ella tiene un enemigo. Uno no, va a tener varios. O está bien, déjame coger otra llamada. Gracias, Catedral. Buenas noches, Enrique Veneno Show. Estamos al aire. Hello. Hola. Hello. Llamará para atrás. Contra el KPN. Y mira, Nancy, que le gustan los muchachos. Nancy, mira. Esa niña, para ver si te la dan, para que te la traiga. Bueno, no sé ni qué decir. Voy a hablar con la muchacha mañana. Voy a buscar la manera, entonces, de que el video de ella no salga al aire. Y yo voy a hacer la denuncia. Yo conozco al director de Conan. Al director de Conan, y de ahí yo lo conozco. Buenas noches, Enrique Veneno Show. Sí, buenas noches, Enrique. Es un fiel oyente a ti que te escucha todo. Sí, buenas noches. Gracias por estar aquí. Enrique Veneno. Enrique Veneno. Sí, dale. Es un fiel oyente que te escucha siempre a ti. Sí, qué bueno. Dale, ¿qué tú opinas de lo que estoy hablando? No, lo que está hablando es catedrático. Tiene toda la razón. Sinceramente. Bueno, pues entonces lo que haré será hablar con la muchacha mañana para decirles, deja el video, deja el video de lado, que yo voy a hacer la denuncia a Conani, y así se hace anónima. Bueno. Eso es lo que voy a hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, papá. ¿Están de acuerdo conmigo? Pregunta Nancy, ¿qué pasó? Nancy, te recapitulo lo que pasó. Cuando yo entré al canal, una señora de un lugar que se llama Tomayor, allá en República Dominicana, entrevistó a una niña del barrio de ella, que la abuela es la que la está cuidando. Tiene cuatro añitos, la bebé, y la abuela de ella tiene un novio. La abuela lleva hasta vicio de perico, huele perico. Y el novio, otro viejo, el novio toca a la niña. La muchachita lo describe, que da cosas, tú oírlo. Entonces, ella me dice que ella quiere la niña. Y yo le pregunto, ¿y su mamá biológica? Me dice, está presa. Pero yo quiero la niña hasta que la mamá salga para yo cuidarla. Yo tengo más niñas, hija mía, dice ella. Y tengo mi esposo y todo. El barrio nos conoce. ¿Qué tú crees que yo debo de hacer? Entonces yo le dije, búscate un par de gente de respeto del barrio, ve a la casa, e enséñale el video, dile que más gente tiene en ese video, que si te da la niña hasta que la mamá salga, no es un problema. Pero si no te la da, entonces con Nani va a venir aquí, con la policía, lo van a arrestar a ustedes y la niña va a empezar a rodar por ahí. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Entonces aquí tocó el tema para ver qué me dice la gente. Muchos me dicen que no haga eso porque va a tener un enemigo serio, que haga las cosas por la ley y que no lo haga así. Porque ella no quiere que le den la niña para siempre. Es solamente hasta que la mamá salga. Eso era Nancy lo que yo estaba explicando. El catedrático dice que no, la gente lo apoya, que la mujer que no lo haga de esa manera, que tiene que hacerlo a través de Conani. Yo conozco el director de Conani de ahí. Yo lo conozco. Pero no quería porque entonces la ponen a coger el uchi y la muchachita a rodar. Entonces lo que ahora la nueva idea que me ha dado a mí es para proteger a la señora que grabó a la niña es hacerle una denuncia a Conani, con Conani, una denuncia anónima. Hacerle una denuncia anónima para que investiguen. Porque ella me dice que si van al barrio, alguna gente de barrio ya lo saben. Porque la muchachita habla. Entonces yo creo que eso es lo mejor que voy a hacer mañana después de que yo hable con la mujer. Hacerle la denuncia anónima para que con... Yo no tengo que hacer una denuncia, yo llamo a fulano de una vez. Yo ya lo digo al mismo director, se lo digo yo. Fulano, mira, está pasando esto y que lo otro. Si tú quieres ver, chequea el show, que en la primera parte del show yo toco ese tema. Para que revise y ya ustedes verán el arresto, que no es mentira. Le mostraré el video después que pase todo porque la muchachita no sale en el video. Porque ella no la grabó. Porque la muchachita sabe de teléfono y si se lo pone de frente queda grabado. Pero ustedes van a ver que nadie la manipula, que sencillamente le están haciendo la pregunta y ella dice. Y porque eso no se lo dice a fulana, porque me da golpe también. Bueno, yo escuché... Yo tengo... No le puedo poner el audio, no le puedo poner el audio. Le iba a poner el audio para que ustedes vieran, pero es prácticamente... Si alguien lo ve, tienen los primeros que hablar con ella. ¿Tú lo oíste el audio, Juan? Ok, yo te lo enseño ahora. Eso es lo que hay. Déjame ver qué están diciendo aquí para cambiar el tema. Creo que lo más correcto es llamarle a la fiscalía. Dice el Sartre, Juan Alfredo Durén, el que hizo esta maceta de camisa. Magali de Lones, ese abusador, tiene que estar preso. Macías Alcántara. Conani no mete a nadie preso. La fiscalía lo hace. Sí, pero yo sé que no es conani. Uno dice así porque el caso es de... Ni ahí sí es aquí mete a nadie preso. Es la policía, pero el caso es ahí que va. Son ellos los que van determinando todo. Son ellos los fiscales en corte. Esteban Raúl Rodríguez, Juan Alfredo Durén, lo más correcto es llamar a la fiscalía. ¿Qué más por aquí? Milagro, Milagrito Pérez. Hay que tener mucho cuidado con ese caso porque aparte de tener el video, hay que tener pruebas contundentes. La muchachita habla nítido. Oye, la muchachita habla en 4K, en HD, tú escuchas a la muchachita contándote exactamente lo que él le hace. Yo lo oí. Yo lo tengo. Yo lo oí. Lo que pasa es que ni siquiera le puedo poner la voz porque no quiero que se reconozca. Que alguien del barrio diga, por eso es fulana. Primero voy a hablar con la muchacha, a ver qué pasa. María Cueva dice que sí, que hay que ponerlo en el medio. No ponga el audio porque se trata de una menor y no tiene el permiso. Sí, yo sé. Orlando Jiménez, saludos, bendiciones. Esteban, Solmarito Ruelacales, el sentido común te dice que en estos casos es para actuar de manera inmediata. Se trata de la salud mental de esa niña. Oye, yo quería hacerlo hoy mismo, ahora mismo en el show. Yo estaba dispuesto a quedarme con ella en el teléfono mientras yo llamaba a este muchacho de Conani, pero ella me dijo que no, que fue que queramos o que mañana porque hay toque de queda, que se yo qué, que ella no quiere problema porque en Alto Mayor también hay toque de queda en el país entero. Bueno, dejemos ese punto ahí. Mañana seguimos con ese tema y le contaré qué me dijo la muchacha a mí que hizo. Señores, miren, yo tenía un suegro que se pasó toda su vida boceando fuera yanqui de Quisqueya cuando se quemaba goma. Ese era de los primeros que estaban ahí en la UAS. Ese tipo cayó preso en los 12 años, todo tipo de problemas tuvo defendiendo a la gente. Fue vicepresidente de una asociación allá que se llama participación ciudadana en República Dominicana. Siempre fue un revolucionario, pero un día, yo no sé si ustedes saben lo que es participación ciudadana, pero un día, y de Copa Deva también estuvo ahí, ocupando cargo de arriba, un hombre que cayó preso toda la vez en el mundo. Pero un día despertó y vio que a él le fajaron a tiro, lo iban a buscar cada rato en los 12 años, que hasta la mamá se la llevaron un día hasta que apareciera cuando se usaba eso. Pero un día él despierta y ve que la gente vendía la cédula. Y él dijo, yo me estoy jugando la faja por la gente y al final yo me juego mi vida y ellos venden la cédula. Y se cambió y hoy el millonario trabaja con Danilo. Millonario trabajando con Danilo Seizo. Él es antropólogo. Porque allí todo el mundo tiene su precio. Y el que no tiene un precio, la misma sociedad hace que se lo pongan el precio. Ustedes han visto como el Pachá defiende al Penco. Porque le están pagando. Y eso que el Pachá hace las cosas para la gente. Como el Pachá defiende a los que han acabado con el horario público, con los que se han llevado todas las riquezas del pueblo. Y el Pachá lo defiende porque le están pagando. La Tora es más loca que el Pachá a la hora de defender a Gonzalo. Ustedes lo han visto. Que la Tora es más loca que el Pachá. Pero antes de pagarle a la Tora de darle lo suyo antes de PLD comprar a la Tora miren como la Tora hablaba. Miren para allá. Gonzalo Monteral que es una basura. A que usted lo sepa. Ahí Dios. El único que yo cancha en champán a mi entonces ¿Cuál es? Montalgo. Porque el genio del mal pero es un hombre inteligente, un caballero y es un caballero y decente. pero lo que Gonzalo y José Ramón son dos perros con ropa. Pero Gonzalo quiere ser presidente. ¿Usted cree que tiene alguna posibilidad de Gonzalo? Pero será de algunas mujeres que él tiene. Él es presidente de todas esas mujeres que él tiene. Y de la... ¿De presentadoras? ¿Tiene presentadoras? Él tiene de todo. Él tiene alcaldesa. Si tú eres alcaldesa y tú necesitas que Gonzalo te haga una calle y tú no le daba un cachete ¡Ay! Él no tiene alfato. Gonzalo se va a poder a ti una basura. A que usted lo sepa. Ahí Dios. El único yo cancha en champán a mi entonces ¿Cuál es? Montalgo. Porque el genio del mal pero es un hombre inteligente, un caballero y es un caballero y decente. Pero lo que Gonzalo y José Ramón son dos perros con ropa. Pero Gonzalo quiere ser presidente. ¿Usted cree que tiene alguna posibilidad de alguna mujer que él tiene? Él es presidente de todas esas mujeres que él tiene. Y de la... ¿De presentadora? ¿Tiene presentadora? Él tiene de todo. Él tiene alcaldesa. Si tú eres alcaldesa y tú necesitas que Gonzalo te haga una calle y tú no le daba un cachete ¡Ay! Él no tiene alfato. Yo no conozco a la Tora. Yo nunca la he visto. Me gusta la Tora a mí. Me gusta como mujer. Para un desacato. Pero como... como presentadora y esas cosas como comunicadora no me gusta. Pero yo no la culpo. Yo no la culpo. Porque el 99.9% del dominicano se vende. Por eso el señor del que yo hablaba un día se quilló con la gente. Y está trabajando contra la gente. Con la gente. La gente a la que él le tiraba piedra lo hicieron millonarios. Ahora anda con aire acondicionado saco y colbate el día entero. En un país a 100 días la temperatura. Y el frito. Porque lamentablemente la misma gente hace que lo que sacan la cabeza se tengan que vender. Nunca en mi vida estoy harto de mencionarlo. Nunca en mi vida voy a dejar de mencionar eso que aprendí de Sergio Vargas. te tengo que comprar el voto. Te tengo que comprar el voto. Y si no y después que te compro el voto tú haces huelga y me bocea ladrón porque tú quieres que yo te dé una botella o que robe para ti. El pueblo no te estoy hablando de Juan te estoy hablando del pueblo es así. Tú tienes que comprarle voto como político. Yo no sé si ustedes vieron cómo funciona el camión del agua regando agua y como y lo que no eran del PLD lo que no lo que lo que tenían la las insignias de otro partido siguieron derecho cero agua yo lo borré el video yo no sé si ustedes lo vieron ustedes lo vieron el video Gonzalo dando agua pero había una gente que eran del PRM y siguieron derecho y no le dían el agua porque ustedes no son del partido mío. digo que cuando yo vi ese video yo me quedé como el como el el documental ese que yo vi del morenito y Raquel Salan que se suicidó yo lloré toda la noche y al otro día estaba que no se me quitaba eso de la cabeza así mismo me dejó ese video a mí cuando yo vi esa gente con los cambumbos ahí que se lo llenaron también pero ustedes no son del PLD a ustedes no se les puede dar agua si funciona la política la tora queda exonerada de parte mía porque lamentablemente nuestra política funciona así y gracias a Dios que por lo menos ahora la campaña es dándole a la gente pero lo último que yo vi la semana pasada lo último en mi vida y mira que ese es mi ídolo yo lo quiero conocer al padre Rodelio yo lo quiero conocer al padre Rodelio y yo no soy católico pero quiero conocerlo como por lo que él hace por la gente que él dijo que él dijo que que el que el penco se le había había ido adelante a Binader porque Binader no estaba dando nada así mismo dijo el padre Rodelio yo no sé si ustedes vieron ese video yo no sé si lo vieron ese video pero así mismo dijo el padre Rodelio en un video la semana pasada tú lo viste ese video Juan siempre te pregunto las cosas porque estoy punchando ahí así mismo dijo el padre Rodelio porque la indiosincrasia del dominicano es que le den que el penco le estaba sacando la cabeza a Binader porque a Binader no estaba dando y al dominicano para ganarle el voto hay que regalarle cosas en la campaña hay que comprarle voto eso lo dijo el padre Rodelio tenemos problemas Balaguer y Trujillo dejaron un legado muy feo me cuentan que Trujillo llenaba el estadio Quisqueya de gente bautizando todos los muchachitos y todos eran su compadre los que eran de las zonas rurales les regalaba porciones de tierra a otros le hacía la casita para callarle la boca y del compadre no se habla porque es un sacramento el compadre es sagrado y después quieren que trabajen para ellos después que el primer sinegüenza fue usted en vender su voto y ahora quieren que trabajen para ti y que sea serio si el primer sinegüenza fuiste tú nomás porque te dieron algo Mercedes Rodríguez dice si por más que no por más que dé no gana Sandy Medina Mónica como sujeto sal de ese cuerpo bueno se jodió Gonzalo los dominicanos piensan con los bolsillos dicen que con la barriga Juan Alfredo dice ay mi madre la tola siempre ha estado en ese ambiente no tiene valores no es el ladrón ahora llamen y opinen todavía participación ciudadana hace su trabajo el hombre no tenía convicción el que yo digo que se cambió que ahora se puso a trabajar con el gobierno y se olvidó de sus ideales es que cualquiera en San Francisco Macorís el pueblo donde yo nací como dice esa bachata de José Lito un primo mío que canta la mayoría de los muchachos de San Francisco Macorís que eran revolucionarios que en los 12 años lo seguían fueron los grandes jodedores de los 80 cuando Balaguer cuando Balaguer cayó los llamados jodedores porque ahora no se le llama así se le llamaba jodedores mafiosos ahora no sé cómo le llaman la mayoría de todo eso que decían fuera yanqui de Quiqueya cogieron yola entonces fue para Nueva York a vender drogas y los que no mataron se fue en millonarios o quedan pecatos drogadictos se vendieron porque es la misma gente tú ves el proceder de la gente que tú estás defendiendo cómo se venden todavía he escuchado yo gente hoy dice que necesitamos un Balaguer necesitamos un Trujillo a menos de mi vida siempre lo he dicho a menos de mi vida no necesitamos un Balaguer ni un Candelier tampoco y entonces para qué está la justicia lo que tenemos que hacer es hacer que lo que están supuestos a hacer es que se cumplan las reglas que la cumplan por eso yo digo que el gobernador tiene que ser electivo no el presidente ponerlo para que no se deba al presidente se deba al pueblo los gobernadores no lo elige el pueblo es el presidente que lo manda no eso puesto el mismo como aquí el mismo fiscal general de cada pueblo tiene que ser elegido por el pueblo para que para que sepan que le tienen que responder al pueblo pero cuando todos le responden al ejecutivo al presidente pasa lo que ha pasado siempre no le importa así de simple yo pienso que esta mayoría de esos cargos de arriba administrativos tienen que ser electivos que la gente lo elija no el presidente ponerlo con el dedo como hizo Danilo con Gonzalo que me gustó lo que dijo Leonel tanto cuarto invertido déjame ver si yo tengo una voz de Leonel que yo estaba hablando casualmente con Leonel ahorita ustedes van a ver lo que me dijo Leonel que me dijo que me iba de una entrevista déjame ver para que ustedes oigan lo que me dijo Leonel yo no lo podía ni creer déjame ver si lo encuentro aquí espérense Claudia yo conocí a Claudia cuando tenía veneno la verdad es que yo no compré 20 a 19 años efectivamente enrique yo expresé en ese video que yo efectivamente enrique yo expresé en ese video que yo en los 5 años que trabajé en el comando de campaña pues nunca conocí el metal de su voz es un tipo insípido nunca conocí nada de eso ese es el PENCO Leonel diciéndome que el PENCO nunca nunca aportó ni siquiera una opinión en ninguna de las reuniones porque no tenía nada en la cabeza ese lo puso Danilo para Danilo seguir gobernando por medio a él efectivamente efectivamente yo expresé en ese video no este es otro video que no hay que hablar el placer es mutuo veneno siempre te sigo en la página levemente porque Margarita se mete mis asuntos de redes sociales a ella no le gusta que yo esté en esas cosas pero siempre veo algunos en vivo con una cuenta que yo tengo por ahí tú sabes pero si es lo que tú piensas ahora votar por el PRM y a Binader el candidato pues yo te respeto eso pero entiendo también que este no es el mejor momento el PLD no está en el lugar donde debería estar y estamos luchando para que en las próximas elecciones las cosas sean diferentes así que muchas gracias veneno escúchame de nuevo su líder Leonel Fernández Leonel le da duro sin tener que hacer escándalo ni nada él lo dice no tiene ninguna capacidad para estar ahí fue señalado puesto por Danilo ese era Leonel Fernández ahorita que tenemos una conversación por el whatsapp ahí está déjame bajar el volumen aquí miren señores ese actor si ya yo lo vi ese actor que ustedes están viendo ahí en esa foto ese hombre está vivo yo no sé por qué la gente aún sabiendo que la noticia es falsa la andan propagando ya no es a José José bueno los otros días era Juan Gabriel que andaba vivo te recuerdas que Juan Gabriel estaba vivo ahora ese actor que lo mataron cada rato el único que todavía no han puesto que han matado al Pachá dio los libres al Pachá pero no lo han puesto ahorita lo ponen al Pachá con sangre en la boca que le rompieron la boca que se yo y yo estuve preguntándole a amigos del Pachá no voy a decir el nombre pero a uno de los mejores amigos aquí en Nueva York del Pachá yo le pregunté a fulano oye que pasa con Frédéric que no lo veo en la mega y me dijo tengo días que no hablo con él no sé qué ha pasado pero si lo supiera tampoco te puedo desinformación porque tú sabes que somos amigos y yo con Vane Farándula no me meto él es amigo del Pachá fuera de la farándula y mucha gente preguntándome qué pasa con el Pachá que no aparece en la mega no sé si alguien sabe que me puede ayudar ahí eh qué pasa con Frédéric Martínez que no aparece en la mega alguien sabe qué pasa con Frédéric que no aparece en la mega me gustaría saber qué fue lo que pasó con Frédéric que no aparece en la mega en la mega no sé si fue que ya lo votaron o qué yo tenía días que no veía a una mujer celosa rompiendo un carro días tenía yo miren ese videito yo tenía días que no veía eso dale ese no era Leonel David ese no es Leonel son amigos míos que hace la voz de Leonel pero ese no era Leonel Fernández porque él me estaba diciendo lo mismo lo que pasa es que me dijo use esta voz Enrique para mandársela a alguien era y la usé en el show pero ese no era Leonel pero lo que me estás diciendo también es verdad eh tenía días hola Rafael Serrano como Tutanique y Zorrilla André Lelut Esther Saldívar Mercedes Rodríguez Marito Rondón David de Aide David la antigua de los Santos Nana Celeste Tejada pues sí yo tenía días que no veía mujeres rompiendo carros te recuerda la mujer de la gispeta eh que pasó ahí ahí yo no sé yo no sé qué pasó ahí hoy me llamó eh eh tenía día y le tiró un mensaje y me llamó para atrás Romeo el cultivo ese personaje que ustedes están viendo ahí y me mandó ese post me dijo mire Enrique eso salió en los medios de Cotuí que Romeo el cultivo apoya a fulano de tal a esa gente que están ahí un saludo a Joan a Cotuí que yo tenía días que no sabía de él que está en política desde su casa saludo a a a a Cotuí hoy vi un video musical del gordo más pegado de la red de ir la entrevista tú no me la tienes ponme la entrevista y después me pone el video mire está ready mire la entrevista para que tú sepas ¿cómo que le dicen a ustedes? la banda pese a los rompetarismas toda la vaina ¿cómo así? usted rompe su tarima normal con él desde que nos subimos está la tarima en el suelo para que tú sepas ¿cómo que le dicen a ustedes? la banda pese a los rompetarismas ¿cómo así? usted rompe su tarima normal con él desde que nos subimos está la tarima en el suelo ese es la verdolaga yo lo sigo y me río mucho con la cosa de ya tiene su tiene su grabación tiene su dembow tiene su y tiene su video miren el video de la verdolaga que bien a mí me gusta porque es como un relajo como una miren y de puta de me dicen dale yo la verdolaga de este lado Mike in power dale pa la pista dale pa la pista dale pa la pista pa ver que me aprende dale pa la pista dale pa la pista dale pa la pista pa ver que me corre llego a la verdolaga llego a la verdolaga llego a la verdolaga acelerado acelerado llego a la verdolaga llego a la verdolaga llego a la verdolaga acelerado acelerado llego a la verdolaga mi pana acelerado a todos estos gorditos los vamos a dejar botao le voy a pasar en una coma calibrado a mí no me importa que este es un motor que se te hago cuando yo prendo el tuyo se apaga porque sienten aquí de la verdolaga si tú quieres lo hacemos ahora te voy a bajar doscientas millas por hora siempre andamos planchao aprende, aprende lo que le vaya pasa por el lado con una nota que se acelerado acelerado así que aprende lo que le vaya pasa por el lado con una nota que se acelerado acelerado hoy sigo pa la calle como un flow así que al lado la mosquera, la mosquera, la mosquera, la mosquera de este lado mami mueve ese bomper, tiramelo pa to lao que esta baina se metió ya penetramos pa to lao wii 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 ganbicles dale pa la pista dale pa la pista, dale pa la pista, pra ver que mas aprende llego la aperto laca, llego la aperto laca assez nerao siempre andamo planchao, siempre andamo planchao planchao, planchao, siempre andamos planchao, siempre andamos planchao, siempre andamos planchao, planchao, planchao. Prende lo que les vaya pasa por el dall'o o con una nota que les vaya pasa por el lao o con una nota que les vaya a acelerá o acelerá o. Llegó la pelotuna caz. Llegó la pelotuna caz. acelerado, acelerado, JB, el productor favorito, la verdolaca de este lado, con Mikey Power, DJ asiático, el kata, men y bla en la casa, ustedes saben que es lo que es, yo soy Mikey Power, artista de campo, ando con la verdolaca, tu vas listo, de lo mio, cuando yo vaya en estos días, pasando domingo, voy a ir a Barahona a conocerlo, para hacerle una entrevista a mi estilo, para el programa, cuando yo vaya en estos días para San Domingo, yo voy para allá, voy a ir a Barahona, yo quiero ir a conocer a Barahona, y quiero ir a entrevistar a la verdolaca, porque desde el día que yo lo conocí, en el video aquel, donde van dos gente corriendo motores, desde ese día he quedado clavado con el ánimo que él tiene, dice Maciel Alcantra, aparecen dos, dos minions, Johan Otáñez, saludo, Corbatrón Adames, encendió la verdolaga, Esther Saldiva, cuando la verdolaga haga rebaje, dejará de ser famoso, si, hay gente que no le conviene, yo tengo un amigo que yo adoro, pero la comedia se le fue, después que se operó, este muchacho, el amigo del profe, ¿cómo es que se llama?, ¿cómo es que se llama?, el amigo del profe, tal vez una ofensa que no me recuerdo, me bloqueé, no me recuerdo de, el amigo del profe que está flaco ahora, Guachupa, Guachupa, cuando era gordito, era con media de verlo, y después que rebajó, ahora parece un papi, parece un papi ahora, Guachupa, y al perder la libra, con la libra se fue, la gracia de hacer comedia, Francia, Enrique, buenas noches, Javier de los Santos, vamos a ver si esta entrevista está pegado, hay que hacer su diligencia para entrevistarlo, no, yo no, yo le tiro, yo de mañana para adelante, busco, pero yo por, por dar sonido, yo no cojo lucha, porque, de verdad, él necesita sonar, y yo no le estoy cobrando, ni él me está pagando, ¿entiendes?, si, te lo voy a agradecer, ya que hay uno de Barahona que me va a poner en contacto con él, pero yo no, para gente que están comenzando, no, para gente que están comenzando, no hay que pagarle, porque hay que le, hay que le interese entrar a esta plataforma, Guachupa está engordando, otra vez, Joan Otañe, no, Guachupa yo lo vi que parece un luchador ahora, en gym, lo voy a revisar ahorita, cuando termine el show, lo voy a, lo voy a, Guachupa es un modelo ahora mismo, Guachupa está bueno, Rú anda a tareas ahora con Guachupa, a tareas anda Rú ahora, con Guachupa, no, Guachupa se ve bien, y la gente que se ven como Guachupa, no, no son, no dan comedia, cuando estaba Godo Redondo, sí, pero ahora no, ahora Guachupa está para modelar, eh, tiene Rú que está asustado ahora que lo quitan a Guachupa, vamos a ver si te entreviste, está pegado, bueno, David Ortiz, vamos a ser rico a la Bredolaga, la Bredolaga tiene su guararey, de ahí soy yo, Enrique de Barahona, oh, sí, María Cuevas, tú conoces el sur, Enrique, no, lo voy a conocer ahora, voy para allá, se parece a la bola del coronavirus, Jesús, ya lo creo que, que de esas veines, cóndale, ese video que tú tienes ahí, a mí me dio risa, Polo, miren que video, ¿a dónde fue eso? Eso es en algún país de Centroamérica, esa explosión, miren que video, maloco, dale, ¡Suscríbete al canal! Eso creo que es en algún país del cono sur, Bolivia, de esos países andinos, porque dice la letra en español, no sé, el ambiente se ve como que por ahí, para allá abajo, por los Andes, me parece, parece que era una procesión de alguna virgen o algo, llevaban, iban tirando fuegos artificiales, pero el tipo se pasó de contento, tirando los fuegos artificiales al lado de los otros, y el fuego lo detrayó todo, pero mira como quedó, fue como el arrodiné, pero es que quedó, debaratao, en una pasola que llevaba, un motocito, o te haberas jalado por la guagua, te haber una pasola, digo una pasola no, un tricírculo de eso, y iba jalado por la guagua, y se explotó. Estoy teniendo aquí a alguien que me está diciendo, que del caso de la muchachita que le concierne mucho, yo no puedo hacer nada hoy, ahora he terminado, voy a hablar con la muchacha, le voy a decir, a ver si ella se anima, a ver si ella se anima a dejar eso así, y a hacerlo por la vía legal, y que guarde el video, porque ella sale en el video, y para que se evite problemas con los vecinos, vamos a hacerlo a nivel de medios, nada más. Total, yo no soy de Payá, de Sabana de la Madre, de esa zona, Ato Mayor, de ahí era Anthony Río, de Ato Mayor, eso es lo que voy a hacer, voy a hacer la denuncia, pero no voy a exponerla, eso es lo que le voy a ofrecer a ella ahora, le voy a escribir. Rosa Elvira, dice, wow, que maldita explosión, Johan Otañe, mi Barahona, cuánto la extraño, tú también Sonia Medrano, yo era de Barahona, ¿a dónde me recomiendan visitar, cuando yo esté en Barahona? Me voy a pasar dos días ahí, San Rafael de Yuma, San Rafael de Los Patos, no, yo no podía a Los Patos, porque si voy a Los Patos, los pagineros me ven ahí, en esa playa, bienvenido a Los Patos, van a decir, mira, le están dando la bienvenida a Enrique, tú sabes cómo es, yo voy a San Rafael, o la de Los Patos, te la dejo a ti, el quemadito, y el hotel, ¿dónde me quedo? El hotel, ¿cuál? Bueno, yo quiero uno en la orilla de la playa, Dios mío, santo, qué suicida, dicen por ahí, bueno señores, se me acabó el material, ponme el video de la verdolaga, y será hasta mañana, donde volveré a ofrecerle otro programa igual, de Enrique Veneno Show, que se transmite aquí, en Visión Global TV, de 9 a 10 de la noche, mañana nos vemos, mañana será otro día, buenas noches, me quité. Yo, la verdolaga de este lado, Mike in Power, dale pa' la pista, dale pa' la pista, dale pa' la pista, pa' ver qué me aprende, dale pa' la pista, dale pa' la pista, dale pa' la pista, pa' ver qué me corre, llego a la verdolaga, llego a la verdolaga, llego a la verdolaga, acelerado, acelerado, llego a la verdolaga, llego a la verdolaga, llego a la verdolaga, acelerado, acelerado, llego a la verdolaga, mi pana acelerado, a todos estos gorditos los vamos, deja botao', le voy a pase a una coma calibrado, a mí no me importa, que este muerto es desateado, cuando yo prendo, el tuyo se apaga, apaga, porque sienten aquí, de la verdolaga, paga, si tu quieres, lo hacemos ahora, te voy a bajar a 200 millas por hora. …siempre andamo planchao, siempre andamo planchao… Préndelo con lo que le vaya, masa por el lado. Con una nota crearse acelerado, acelerao Así que prendelo con lo que le vaya, pasa por el lado con una nota crearse acelerado, acelerao Ay salgo pa' la calle como un fro, así que al lado La mocera en la montura, la movista desde el lado Mami, mueveme ese Matt y tranquilo Pa' todos lados Que esta besser se metea y ya penetramos pa' todos lados DING 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 D Acelerao Llego a la perto o la ca,ullago la perto o la ca Acelerao, aceleroo. Siempre andamos planchao, siempre andamos planchao Planchao, planchao, Siempre andamos planchao, siempre andamos planchao, planchao, planchao Prende lo que le vaya pasa por al lao O con una nota que le staying acelerao acelerao Así que aprende lo que le vaya pasa por al lao Con una nota que se acelerao, acelerao Llegó la pelton laca, llegó la pelton laca Llegó la pelton laca, acelerao, acelerao Llegó la pelton laca, llegó la pelton laca Llegó la pelton laca, acelerao, acelerao JP, el productor favorito La pelton laca de este lado Con Mikey Power, DJ asiático El Kata, Manny Blana Casa Ustedes saben que es lo que es Yo soy Mikey Power, artista de campo Ando con la pelton laca Tu vas listo, de lo mio planchao Yeah, baby